Según las autoridades, el decomiso del camión con ganado o vino se presentó por la muerte de uno de los animales movilizados, al cual le practicaron un degüelle inadecuado. De este hecho registrado el 24 de noviembre y que fue acompañado por las autoridades de policía de Puerto Berrío, informó Osvaldo Ochoa, técnico del Área de la Salud de la Seccional de San Lug de Antioquia. Esta tarde tuvimos un vehículo que transportaba a reces desde el municipio de Yondoba hacia La Dorada, Caldas. Tuvimos un caso de una vida, una vida es cuando uno de los animalitos transportados muere en el trayecto y no alcanza a llegar a la planta de sacrificio. El señor se disponía a transportarlos desde Yondoba hasta La Dorada y en el camino murió uno de los animales. Hubo un degüelle de una manera inadecuada del animal para evitar que la sangre acelerara el proceso de descomposición de la carne, pero es un procedimiento que no fue hecho en las condiciones adecuadas y por ello estamos en el transcurso de un operativo que es un decomiso. Aunque es normal que durante el transporte de ganado se presente el fallecimiento de algunos bovinos, la problemática que se presenta en Puerto Berrío y la región radica en el sacrificio clandestino. Es muy frecuente que en el transporte de reces pueda presentarse este tipo de accidente, por así decirlo, pero en el municipio no tenemos casos comunes de que en los vehículos que se transportan haya animales muertos. Hay índices muy elevados de sacrificio clandestino y eso sí está registrado tanto por las autoridades de salud como las autoridades policiales, pero no hemos sido lo suficientemente rápidos, por decirlo así, en la ejecución de las incautaciones, entonces por eso todavía en el municipio tenemos una alta comercialización de animales sacrificados clandestinamente. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía no consumir por ningún caso la carne de un animal que haya muerto y mucho menos que haya sido sacrificado sin los seguimientos sanitarios. No, se recomienda a la comunidad que los animales que se aprovechen, por así decirlo, después de haber fallecido no se consuma su carne. Y obviamente los animales que son sacrificados clandestinamente también pueden tener una afectación grave en la salud de los consumidores, puesto que las condiciones en las que se sacrifican dichos animales, vuelvo y reitero, no son las más adecuadas.